Mientras tomamos asiento, les contamos que tenemos una excelente noticia desde el Mutual Deportivo Belgrano, hablamos del lanzamiento internacional de la tarjeta Amiga Plus Visa. En el caso de cambio de robo, cobertura por el cambio de robo de su carpeta, evitando el uso de la multitud de la misma, sin costo de renovación anual. Como parte del Compromiso Social y Económico, Mutual Esportivo Belgrano y la ejecuta Amiga Plus, te dan la bienvenida a los mundos en últimas posibilidades. La ejecuta Amiga Plus, otro paso más hacia tus sueños. Bien, fuerte el aplauso. Ahora repartir a Amiga Plus, el Mutual Esportivo Belgrano, comienes Amiga Plus Visa. Invitamos a Oscar Mancilla, presidente del Mutual Esportivo Belgrano, la firma del Comenio, punto a Nicolás Tamis, Mauricio Leque, del Banco Coitac, de Rosario, provincia de Santa Fe. Recibimos con un aplauso. A los amigos y los noticinos también aquí en la Pana Provincia del Mundo. A los amigos y los noticinos también aquí en la Pana Provincia del Mundo. La Pana Provincia del Mundo. Y, después de así ir resumiendo, nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando con el Banco Coitac. El Banco Coitac nace de un movimiento mutualista y competitivista. Entonces, por eso nos unen estas bienes amplias que tenemos con el Banco Coitac, que hemos, hace mucho tiempo que venimos trabajando y estamos en el caso de Martina buscando las soluciones para que podamos seguir trabajando sin la burocracia que son los otros marcos oficiales. Por eso hoy explicamos este convenio de la actividad con la tarjeta. Como ustedes saben, yo tengo la tarjeta MIGA Plus, la tarjeta de compra, donde funcionan en Casa Central La Pala, Santa Rosa, El Río Primero, Arroyito y La Tornilla. Nuestros asociados, a partir de la firma de este convenio de actividad con el Banco Coignar, van a poder contar con la tarjeta MIGA Plus Visa Internacional. Quiere decir que ustedes van a poder contar en todo el país, en todo el mundo, con la tarjeta MIGA Plus, esta es la primera visa. Por eso, para nosotros es un día muy importante que la firma de este convenio, porque es una nueva herramienta que van a tener nuestros asociados, que van a poder contar muy pronto. Y lo principal es que en la tarjeta MIGA Plus va a estar el logo de nuestra institución. Ese sentido de pertenencia que tenemos hacia la institución, que no se va a perder, porque el logo de la MIGA Plus va a estar presente en la tarjeta MIGA Plus Internacional. Por eso, le agradezco que en este momento está el señor presidente del Banco Coignar, la sucursal María Susano. El joven es el que nos soluciona todos los problemas y los diariamente que los consultamos y cuando tenemos un problema que nos soluciona en forma inmediata. Por eso, es muy similar la forma de trabajo del Banco Coignar con el sistema de trabajo de nuestra institución. Ayer yo recorriendo al presidente del Banco Coignar, le manda muchos saludos. Tengo la promesa que va a venir a visitarnos muy pronto. Así que, pero le manda un saludo a todos los asociados y sabían de este algo puntual. Y le hago llegar, le permito el saludo del señor presidente del Banco Coignar. Entonces... Sí, buenas noches a todos. Estamos con Luis Costano, nuestro banco. Es un banco que surge desde un movimiento comunista y cooperativo. El banco Coignar, en la década de los 80, que luego se transforma en Mutual, y hace cinco años, faltan dos meses, hace cinco años, para que nuevamente se convirtió en Banco. Ese origen cooperativo y mutualista hace que hoy agarra de este convenio con el salud esportivo, porque realmente, bueno, aún es un caso comercial desde esos años que hicimos la actividad. Nos entendemos perfectamente porque seguimos los mismos objetivos, el mismo fin social. Y en este caso, bueno, una tarjeta que no muchas lugares la pueden ver, es una tarjeta internacional que pueden comprar en el país y en cualquier parte del mundo con el logo de la Junta del Partido. Es decir, un logro muy importante que, bueno, se está flamando en este momento y a corto plazo ya van a estar los plásticos vigentes para que cada sociedad pueda utilizar el mismo. de mi parte, bueno, ya lo dejo todo acá, el agradecimiento siempre a Mutual por abrirnos las puertas desde el momento que nos iniciamos como barco, y hoy seguir actuando con todas estas acciones comerciales que hacen más grande al barco y a la Mutual por su parte. Gracias. 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 Por favor, sin darles un aplauso a los Potores de Deportivo Belgrano, ya viene su propio, también su avisa la través de la Amiga Plus. Un gran logro. Uno más a los Potores de Deportivo Belgrano. Gracias a los Potores de Deportivo Belgrano y a los señores Isabel Tamis y Mauricio Algué. Gracias. Gracias por ver el video.